¿Por qué? ¿Qué pasa con ellos? No te muevas, no te muevas, no me moví, me moví. You gotta give me, give me all I want you to have one more time. Give me, give me one, give me, give me just one more time. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!